bueno este es otro Ford Fiesta, estaba mal puesto el tiempo bueno como es el tiempo de este carro, ahí están los puntos punto con punto, el otro también, punto con punto y el pistón en cero arriba tiene que estar en cero en cero cuando comienza a bajar el pistón, cuando el dos levas, yo le meto aquí una regla, ve la regla que le meto la leva, una regla ve ahí queda especial la regla y para apretarla la sostengo aquí con una llave 7 octavos la sostengo para que no de vuelta la leva, porque si la fincan de aquí se parte la leva aquí es bueno sostenerla con una llave aquí también, cuando lo vayan a apretar aquí cuando lo vayan a apretar aquí, es bueno sostener aquí con una llave y se apriete aquí, para que no se vaya a partir la leva allá atrás bueno ese es el tiempo del Ford Fiesta 2011, 2012, 2013, 2015 bueno y el árbol de leva, la que tiene dos rayitas, va en la de escape, atrás de escape, y la que tiene una sola rayita es la de admisión, esta, la de admisión bueno, ese es el tiempo del Ford Fiesta no tiene ciencia y aquí, estos punticos que lleva aquí tiene que llevar un tiempo obligado aquí también, porque él no usa aquí cuñero aquí no usa cuñero, eso da vuelta, aflojar el tonillo y da vuelta de una vez porque si lo pone el punto este para otro lado y la leva también allá en aquel lugar también, y el punto lo pone para otro lugar después el carro no le va a prender bien, le prende atrasado, le prende golpeando por estas bichas porque aquí lleva unos sensores hidráulicos hidráulicos, que cuando prende ellos activan y la lubricación pasa para acá y adelanta más la leva, la adelanta cuando el sensor está activa, que son hidráulicos del otro lado lleva otro cuando el carro la apaga, la lubricación se detiene la lubricación y las levas adentro llevan unas pesas que se devuelven cuando la apagan se devuelven es para que el carro prenda más rápido cuando prende, ella todavía se pone en el lugar, en tiempo se pone bueno, espero que les haya gustado denle a like si les gustó el vídeo bueno y por un lado para trancar el ciguñal para apretar el tornillo del ciguñal por un lado de la donde está la punta de semieje lo que es el tripoide ahí lleva un tornillo un taponcito lleva ahí un tope, se le mete un tope ahí eso es para trancar el ciguñal para que no le vaya a dar vuelta pero yo lo tranco por la parte de abajo en la cremallera abajo lleva una cremallera abajo una endigita por la parte de abajo lleva una endigita ahí le meto un destornillador y ahí tranco la cremallera que no se mueva el ciguñal cuando vaya a apretar el tornillo del medio más rápido porque a veces le meten el tornillo ahí y se afinca el tornillo solo y parte en la tapa del bloc yo lo tranco mejor por la cremallera abajo este es de transmisión mecánica la caja es mecánica bueno el que es automático lo tranco por la cremallera quitando el arranque el que es automático le quito el arranque y lo tranco por ahí la cremallera la tranco por ahí volvemos aquí ya le sincronice el tiempo ya le pusimos el tiempo bien bueno vamos a darle a prender le abrimos el switch tres veces lo volvemos a cerrar lo volvemos a abrir eso es para que se reinicie bien la computadora a la tercera vez le damos a prender pisamos el croche para que de arranque para que de encendido vamos a darle a prender bueno prendió de una vez de una vez prendió y de una vez agarró mínimo de una vez quedó de una vez la aguja en 800 y de una vez quedó perfecto el tiempo no regulaba al mínimo ya se aceleraba bajaba se aceleraba y bajaba el tiempo había quedado mal bueno ahí quedó prendida la luz vamos a tratar de borrarle ese código que tiene puesto ahí ve la lucecita chiquenjen esa lucecita que está ahí esa lucecita el motorcito la vez la luce chiquenjen bueno vamos a borrar ese código aquí estamos escaneando la cosa del teléfono vamos a borrar ese código bueno búscala aquí torqui pro bueno ya le puse bluetooth ya se comunicó bluetooth ya cuando deje de tirar el carrito es porque se comunicó bluetooth ya el bluetooth está entrado allá abajo bueno vamos a acelerar aquí aquí funciona bien acelera bien acelera perfectamente aquí y allá o allá también bueno vamos a a buscar ese código poder trae sale un solo código p0017 ese es el código que tenía anterior el código viejo que tenía antes ese es el código que tenía viejo antes ese código bueno vamos a borrar ese código para que salga de ese problema este carro vamos a borrar el código vamos a darle aquí vamos a borrar el código tiene que apagar la lucecita ya en el tablero lo que le damos aquí borrar tiene que apagar la lucecita ya en el tablero la lucecita amarillita del motor vamos a darle a apagar bueno le damos aquí ok tiene que apagar la luz allá ya la apagó de una vez ve como la apagó en el tablero ya apagó la lucecita la apagó esa luz la tenía le había quedado ese código le había quedado porque estaba mal puesto el tiempo de la correr tiempo y ya borró el código ya no sale más código ya no sale nada ve y apagó la lucecita de Check Engine bueno bueno mi hermano ya lo sincronizamos ya bueno quedó parejito ni se siente prendido bueno ni se siente prendido se quedó 100% ve el mínimo quedó el mínimo 100% ni se mueve la aguja cuando está el tiempo mal puesto nunca agarra mínimo la aguja se mueve para arriba para arriba para abajo bueno y ya le apague el código que tenía anterior código del motorcito de Check Engine bueno eso quedó 100% acelerado aquí de una vez agarra mínimo de una vez al tiro a ver cómo agarra de una vez bueno mi hermano denle a like cualquier duda que tenga con su vehículo se pueden fijar aquí en mis videos aquí en mis videos un sajero en mis videos o en mis videos vamos a ver